Puntos y Contrapuntos Presenta Los puntos sobre las IES Con Eduardo Ortega El lunes 31 de octubre dio inicio la caravana de la nueva escuela mexicana El director de materiales educativos de la SEP Marx Arriaga afirmó que esta empezó en Durango por el gran interculturismo que existe además agregó que nuestro estado no es complaciente sino que se plantea de una forma directa y crítica sus realidades que por ello se convertirá en un símbolo para todo el país El gobernador Esteban Villegas agradeció la deferencia además dio a conocer que en Durango hay más de 5.000 comunidades con menos de 500 habitantes y con altas tasas de vulnerabilidad por lo que este proyecto viene a respaldar a los estudiantes con políticas incluyentes y estratégicas basadas en el respeto pero también con la preservación de las culturas y lenguas nativas de la entidad La nueva escuela mexicana es un golpe de timón a la educación actual pues independientemente del conocimiento que se pueda o no adquirir carece de formación de valores cívicos honestidad, respeto, justicia, solidaridad reciprocidad, lealtad, libertad, equidad Algo está mal cuando nuestros niños juegan a ser sicarios cuando se festeja la gandalla y la tranza cuando carecemos de identidad de raza y nuestro malinchismo es inversamente proporcional a nuestra vocación extranjera La afirmación que nuestros niños conocen más a los personajes de Walt Disney que a nuestros héroes nacionales es una dolorosa realidad La nueva escuela mexicana propone amor a la patria aprecio por su cultura conocimientos de su historia compromiso con sus valores La educación es la gran igualadora y la única manera de reconstruir realmente el tejido social se busca la reivindicación y el orgullo de la mexicanidad Los puntos sobre las IES con Eduardo Ortega